Y una bomba preparado para todo Babilón Dinamita de explosiva que está fuera de control Escuche y vuelese los sesos para que sienta dolor Y sienta lo que siento cuando vio la destrucción Que provoca tu poder y que provoca tu adición Que provoca tu ignorancia, que provoca tu adición Dios me ha preparado para ser un pecador Pero así me dio las armas para irte a Babilón ¿Cuál será tú la rata que se coma el león? Y reza lo que reza nunca tendrá salvación Derrata por una yo la pondré en el cañón Y prenderé la mecha para que salga volando Ay no miren al cielo que Satan está esperando No me detendré por las estoy exterminando La rata murió, ya ha probado su veneno Ya tiene su nombre en el castillo del infierno No importa el dinero, tampoco la fama La muerte te ataca y nadie te salva Y miles de mujeres duermen en tu cama Pero mira ni una de ellas en verdad te ama Y una bomba preparada para todo Babilón Son palabras penetrantes que salen del micrófono El pueblo está alterado, queremos liberación Cuando sale la manada es cuando rugir el león Y a la rata doble es hora le sacará el corazón Como un rayo desde el cielo la voy a partir en dos Ya sonaron las tropetas que llegó el armagedón Transmiserie y siete plagas para todo Babilón Tu cosecha lo que siembra, si ahora aguanta la invasión Si la rata está temblando es porque respeto el león Reventando la bocina cargado con alcalina Preparé con dinamita una bomba de explosiva La rata ya está en la mira, volaremos a su herida La venganza ya está cerca, muchas cabezas cadran Sus palabras me incomodan porque esto ya va sin broma Y una bomba preparada para todo Babilonia